Bien, y presten mucha atención a esta noticia. La Asociación de Ventas de Importadoras de Vehículos anunciaron la paralización indefinida de la importación de automóviles debido al incremento del impuesto a la valoración. Juan Reyes nos amplía en directo esta información. Juan, adelante. Buenas tardes. Gracias, así es. Buenas tardes. La medida fue adoptada por la Asociación Nacional de Distribuidores de Vehículos, la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, así como la Asociación de Dealer del Cibao, quienes alegan que el incremento de manera arbitraria del impuesto de la valoración del vehículo por parte de la Dirección General de Aduanas ha incrementado las pérdidas de este sector. Informaron que más de 132 dealers han cerrado sus puertas y anunciaron que saldrán del negocio por los incrementos de las pérdidas y porque dejan mayor ganancia al gobierno a través del incremento de este impuesto. establecen que la importación de vehículos representa el 66% de las recaudaciones y que solo en el año 2014 importaron más de 3 mil millones de pesos a través de traer vehículos nuevos y usados a la República Dominicana. Llaman al presidente Danilo Medina a intervenir para buscar una salida de esta situación y no cerrar los dealers, así como despedir a la gran cantidad de empleados que tienen estas asociaciones. El señor Fernández llegó a Aduanas, nos ha tratado con mucha indiferencia, nos ha tratado muy mal, nos ha obtemperado a nuestra solicitud. Yo tengo muestra aquí desde el día 15 que le deposité a la Dirección General de Aduanas. 132 distribuidores de vehículos que se retiran del negocio. ¿Por qué se retiran? Porque no van a trabajar para estárselo pagando a Aduanas y impuestos internos nada más. Son personas que tienen compromiso con los bancos y con la familia y su empleo manía. Esta falta de respuesta de la DGA nos lleva a implementar un paro en la importación de vehículos hasta llegar al cumplimiento de los acuerdos establecidos. En la actualidad, en vez de producirse una depreciación automática en base a los años de los modelos usados e importados, ha ocurrido lo contrario. Y la nueva valoración de la DGA establece un aumento de un alto porcentaje en la mayoría de las unidades. Estas asociaciones informaron que de llegar al mes de diciembre la paralización de las importaciones, el gobierno tendría pérdida que sobrepasarían los 1.300 millones de pesos. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al set de noticias. Bien, Juan, muchas gracias por esta información.